Claro, chicas, chicas, bueno, en C5N pasan cosas muy extrañas, cuando un hombre, un notero se encuentra con una persona que le da una sensación de que es de un lugar, lo da por seguro, miren a este personaje al que va a entrevistar. No es que yo sea petiso, sino que eres muy alto. Bueno, pero además estamos con Special K, Special K y Blender, que son los Harlem Globetrotters, que van a estar en Buenos Aires. Vos estás en un equipo de Estados Unidos. Bueno, este es mi equipo, este es mi equipo, yo juego con este equipo 100% del tiempo, también paso tiempo con el equipo nacional de Panamá, porque soy panameño. Los dos son panamenios, ¿no? No. ¿Vos de dónde sos? Bueno, mi compañero más son de la República Dominicana y yo soy nacido en Nueva York. El idioma de ellos, le digo, es el inglés, pero hablan perfecto español. Y usted también. El filme fue con el cassette. El problema no es cuando el entrevistado tiene cassette, el problema es cuando el periodista tiene cassette. No es culpa de él, los Harlem Globetrotters ni siquiera son de Harlem ahora, ¿entendés? No, claro. El problema es cuando el canal le dice, interés en 10 una nota con dos que no sé quiénes son, tomá. Tomá. Claro, hablátela. Pero si le hablaba de castellos, soy panameño. Cuando vayas a Uruguay sabés que hablan español también, no sé. Sí. Sú.